Nos metemos en la segunda serie de la categoría 450 que tiene este ordenamiento de partida. Primera fila de Alolacuerda, máquina número 14. Que le corresponde a Matías Lorenzato, el piloto de Mina Clavero. A su lado, máquina número 0. Correspondiente a Juan José Coduri, el piloto de Galvez. Máquina número 4. Corresponde a Maximiliano Varas, el de Villa María. Máquina número 3. Corresponde a Iván Carrizo, el piloto de Resistencia. 5. Corresponde al de Rafael Arraiz y Marquitos Bortolotti de Suardi. Y completa la máquina 37. Que le corresponde a Gianfranco Brunetto, el piloto de San Francisco. Segunda fila de Alolacuerda, máquina número 10. Corresponde a Gabriel Plaja, el piloto de Kitty Lipi Chaco. A su lado, 25. Corresponde a Hernán Gómez, el piloto de Mercedes. 45. Correspondiente a Ezequiel Allende, el piloto de Pampa del Infierno Chaco. 65. Corresponde a Manuel Frontera, el piloto de Chacabuco. 30. Le corresponde a Daniel Montoya, el piloto de Ordóñez. Y completa la máquina número 39. Se le corresponde a Javier Pira, el piloto de Mercedes. Muy bien, 12 protagonistas para 12 vueltas de la segunda serie de la categoría 450. Se van preparando protagonistas del primer repechaje, categoría 110. En la puerta de ingreso al escenario. Ya completaron las dos vueltas de reconocimiento. Vendrán ordenados de un bonarrecto principal de Raúl Carregarit. Primera y segunda fila. Cuando el semáforo se apague serán 12 vueltas sin ninguna duda espectacular. Que vamos a comenzar a vivir en un ratito nada más. Y en un ratito nada más vamos a estabar también a través de AM1550 Radio San Genaro. Para también tener un canal más de comunicación. Y para que usted no se pierda absolutamente nada de todo lo que estamos viviendo aquí. Ramona, el gran premio pre-coronación del certamen argentino de motociclismo. Temporada 2024. Todo listo. Se va a poner en marcha. Se va a alargar la última serie del día. Allí están entonces. Rojo. Largaro. A ver, a ver, a ver. Lorenzato con Uri. Lorenzato con Uri. El Mati. El Mati. Sí, sí, sí. Mati a Lorenzato que tomó decididamente la acción en los primeros metros de carrera. Cuando Iván Carrizo va por afuera. Sobre Maximino Varas intentando manotear la tercera ubicación. Sí, 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 sí. Primera vuelta de carrera. Manda Lorenzato. Segundo Coduri. Tercero Carrillo. Cuarto es Vara. Quinto Bortolotti. Sexto Brunetto. Séptimo Gómez. Luego Allende. Plaja. Montoyo. Pire y frontera. Exactamente. Hubo prácticamente cambios en la alargada. Todos lo hicieron pre-alijito. Todos lo hicieron correctamente. Por eso Matías Lorenzato es el puntero de la carrera. Seguido ahí de cerquita de Juan José Coduri. Cuando va Vara. Va Vara. Todo por afuera sobre Iván Carrizo. Le cierra las puertas al chaqueño. Se quiere meter Marquitos Bortolotti. Ahora el que pierde ahora es Maximiliano Varas. El de Villa María. Marquitos Bortolotti. El nuevo cuarto de la carrera. Ya viene para cerrar un nuevo giro. Cuando pasen por aquí. Serán tres vueltas de carrera. Con el Jaume detrás de la sierra. Roja, roja, roja. ¿Dónde está el inconveniente? Allí hay una caída. Ahora sí. Entonces uno de los que venía. Me parece la parte de atrás del pelotón. Cuando nosotros seguimos la punta de la carrera. Bueno, ahí vimos la roja. Y bueno, el piloto ha quedado en el piso. Daniel Montoya. El piloto de la máquina número 30. El de Ordoñez. Es el que tuvo el inconveniente. Bueno, muy bien. El piloto está en la pista. De espalda. Así que vamos a ver. Entonces, cuando sale la ambulancia rápidamente. Ya está el paramédico allí. Está el agente de seguridad trabajando. Y bueno, sale la ambulancia rápidamente. La que está en este caso al final de la recta principal. Bueno, muy bien. Entonces se completó solamente una vuelta a plena velocidad. Así que vamos a ver entonces cuál será la orden del comisario deportivo. Las motos que están estacionadas aquí en la recta principal. En forma perpendicular a la misma. Y bueno, me parece que tuvo un fuerte golpe. El piloto de Ordoñez. Máquina número 30. Daniel Montoya. Allí lo están asistiendo ya. La gente de seguridad. Vemos desde aquí que está majando la camilla de la ambulancia. Lo decimos siempre, ¿no? Para tranquilidad. Este es el protocolo habitual que se activa. Bueno, me parece que quedó un ratito tendido. Ahora lo están... Ahí está. Subieron sobre la tabla rígida. Sobre la camilla rígida. Ahora sobre la camilla de la ambulancia. Y bueno, seguramente, como decía, se activa el protocolo. Retiran el piloto hacia la parte externa. Bueno, y allí es evaluado entonces por los facultativos. El sector donde están los médicos de la cobertura médica de SEMRA. Bueno, vamos a ver entonces. Ahí está. Ya están cerrando la puerta de la ambulancia. La puerta trasera. Y bueno, entonces va a ser trasladado. Sí. Sí, me llegó un mensajito recién. Atención al propietario de un Renault Zenit con dominio FNN 178. Por favor, mal estacionado. Y no pueden circular. Así que, por favor, al propietario de un Renault Zenit con dominio FNN 178. Lo debe retirar de manera inmediata. Bien, entonces, rapidito, sacarlo de ese sector que no está bien estacionado este vehículo. Allí ya se va movilizando entonces la ambulancia en la recta opuesta para llevar al piloto. Bueno, se ha encontrado una llave de un vehículo. No tiene ninguna identificación, no tiene ningún llavero, no tiene nada. Una de las llaves que tiene una parte que se esconde. Así que, bueno, si alguien extravió de un vehículo. Si alguien tiene extraviado su llave del vehículo, vayan tocando los bolsillos, muchachos. Si alguien perdió la llave del vehículo, la tenemos aquí arriba en nuestro poder. La puede pasar a retirar. Bueno, se va a alargar en fila India entonces, porque ya se habían completado dos vueltas de carrera. Vamos a ver, ahí se están ordenando. Matías Lorenzato, JJ Coduri, Iván Carrizo, Max Ibarra, Marco Bortolotti, Gianfranco Brunetto, Hernán Gómez, Ezequiel Allende, Gabriel Paja. Queda libre el décimo cajón o el décimo puesto de Daniel Montoya. Luego Javier Pira y Manuel Frontera. Entonces, allí están los 11 protagonistas que va a tener esta serie número 2. Bien, vamos a ver entonces, guardamos la indicación del comisario deportivo. Vamos a ver a dónde va a aparecer la verde también. Bueno, se va movilizando lentamente. Ahí está, un poquito más adelante. Ah, para que ingrese la moto de Gabriel Plaj, que tiene posición número 9. Ahí está, ahora sí, el de Quetilipe. Está todo en orden, todo listo. Cuando venga la indicación del comisario deportivo. Entonces, hacia Matías Lorenzato. Bueno, muy bien entonces. Vamos a ver, todo en orden. Ahí arranca Matías Lorenzato. Va Coduri, va Carrizo, va Varas, va Ortolotti, va Brunetto, va Gómez, Allende, Plaja, Pire y Frontera. Vamos a ver entonces en qué momento aparece y en qué lugar. La bandera verde, lentamente, ya transitando la recta opuesta. Está ante el imponente marco de público que hay justamente en la opuesta, aprovechando las cómodas tribunas que están allí. ¿A dónde estará la bandera verde? Me lo pregunto. Me parece que yo ya la vi. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no estaba, pero no apareció. Bueno, lentamente. Lentamente. Despacito. Dice Matías Lorenzato. Coduri que hace seña, como diciendo, me apura el de atrás. Bueno, vamos a ver, a ver a dónde estará la verde. Está en otro lado ahora. A ver. ¡Verde, verde, 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 verde! ¡Que te quiero, verde! Antes del ingreso a la recta opuesta aceleró Matías Lorenzato, Coduri. Los propios por acá, Rizzo, Varas, Bortolotti y el resto ya vienen por aquí. Para completar tres vueltas de carrera sigue mandando Matías Lorenzato. Exactamente, hizo todo bien, todos atentos. Por eso Matías Lorenzato es el primero de la carrera. Cuando ahora hay cambios, hay cambios, porque el que avanzó me parece que fue Maximiliano Varas. Ahora recupera Iván Carrizo en la tercera ubicación. Manda Lorenzato, segundo Coduri, tercero Carrizo, cuarto Varas, quinto Marquitos Bortolotti. Recta principal cuando va Varas, todo por afuera. Tiene el frenaje, agarra a los sucios, se pasa un poquito el campeón. Tiene que corregir, por eso que Bortolotti es el nuevo cuarto de la carrera. Vamos a ver, allí están, ya vienen para cerrar un nuevo giro. Matías Lorenzato que intenta escaparse sobre los embates de JJ Coduri. Cinco vueltas de carrera, prácticamente un calco. 180 milésimas fue la vuelta anterior, 191 milésimas en esta vuelta cuando sale mejor armado Coduri. Cuando espera un ratito para acelerar, para volver a hacer una pequeña diferencia Matías Lorenzato. Ya vienen por la principal, seis vueltas de carrera, mitad de competencia. Siempre Matías Lorenzato en la punta de la carrera y cerquita, sin diferencia prácticamente. Juan José Coduri en la segunda ubicación. El tercero es Iván Carrizo que se quiere despegar. De Marquitos Bortolotti, del equipo del Rafael Arraising que se mete. Cuarto, quinto Maximiliano Varas, sexto Brunetto, séptimo Gómez, octavo Allende, noveno Plaja, diez pira, once frontera. Siete vueltas de carrera entonces, para todos los protagonistas, 156 milésimas. Ni estira Lorenzato ni achica Coduri, prácticamente un calco. Vuelta, vuelta, estira Coduri, se pone de costado, se pasa un poquito, a ver, vuelve. No, 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 le dejó la puertita abierta, ni lerdo ni perezoso. El chino Carrizo fue por esa posición, dijo Esmía y es el nuevo segundo de la carrera. Exactamente, y otro que avanzó fue Gianfranco Brunetto, el de San Francisco lo dejó atrás a Maximiliano Varas, no salió bien el de Villa María, por eso Gianfranco Brunetto ahora es el nuevo quinto de la carrera. Pasan por la principal para nueve vueltas de carrera con Matías Lorenzato, con pequeña diferencia ahora. Sobre Iván Carrizo, sobre el nuevo segundo desde la vuelta anterior, porque Carrizo está más preocupado por defender la posición que por ir a buscar al piloto de Mina Clavero, porque lo tiene pegadito al Galvencia JJ Coduri, y cuando el Maxi Vara va sobre Brunetto para intentar recuperar la posición, entramos en la parte final. Dos vueltas finales, dos vueltas finales, aguanta Lorenzato ahora todo lo que le tira. Iván Carrizo no está tan lejos, Juan José Coduri en la tercera ubicación. Ya un poquito más distanciado el cuarto, es el de Rafael Arraiz y Marquitos Bortolotti, el quinto Brunetto, sexto Vara, séptimo Gome, octavo Allende, noveno Plaja, décimo Pira, once Frontera, se viene la última vuelta. Última vuelta de carrera, últimos 495 metros de Raúl Cargare, para seguir estirando la diferencia en las puntas del torneo, justamente el puntero del campeonato se va a llevar la victoria, gana el Mati, gana el Mati, ganó. Final, 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 final de la segunda serie de la categoría 450, victoria que viaja rumbo a Mila Clavero, ganó el del Dente Perfomant, ganó Matías Lorenzato. Exactamente, hizo todo perfecto, lamentablemente cuando salió la bandera roja, Daniel Montoya fue al piso, tuvo que salir la bandera roja, se tuvo que reiniciar a manera pescar, hizo todo bien Matías Lorenzato, por eso se lleva la victoria el de Mila Clavero. Segundo quedó Iván Carrizo, el piloto de resistencia, tercero Juan José Coduriel Galvense, cuarto quedó el del Rafael Arraiz y Marcos Bortolotti, el de Suardi, quinto de Gran Trabajo, Jean Franco Brunetto, el de San Francisco. Sexto quedó el múltiple campeón, Maximiliano Vara, séptimo Allende, octavo Gómez, noveno Plaja, décimo Pira, once Frontera, Daniel Montoya, como lo dijimos, sufrió una caída, no pasó por el control. Su libertad.